Puede parecer un kiosco de prensa, pero se trata del último invento israelí para responder a la alta demanda de pruebas de coronavirus. Los primeros test comenzaron hace unas semanas. Trabajo en una residencia de ancianos. Todos allí debemos hacernos las pruebas. Creo que estoy sana y me entusiasma el invento. Una sola persona maneja el stand. El paciente muestra su carné y su tarjeta del seguro médico. Sus datos se imprimen en una etiqueta que se coloca en un tubo. En el acto seguido se inserta la espátula con la que se realiza el frotis bucal. El tubo se coloca después en una caja frigorífica y se lleva al laboratorio. El paciente y el personal no entran en contacto y el proceso solo lleva cinco minutos, incluida la desinfección. Nuestro personal ni siquiera tiene que llevar equipo de protección, porque la cabina ya los protege. Así que ahorramos dinero en equipamiento y en personal. Es simple y seguro. El stand es móvil y se puede montar en cualquier sitio. A muchos pacientes les tranquiliza poder evitar las salas de espera y consultas de los hospitales, donde el riesgo de contagio es mucho mayor. Me darán los resultados en 24 horas. Hasta entonces estaré confinada en casa. Los pacientes reciben los resultados a través de su celular. La cabina de pruebas fue desarrollada por el seguro médico israelí Maccabi, que quiere instalarlas en otros lugares, sobre todo en aquellas localidades que registran un mayor número de casos de coronavirus.